El tema que viene es algo que en algún momento esbozamos a raíz de una ingenua pregunta, en la que yo te preguntaba, Cristian, si hay desastres naturales que se relacionen de alguna u otra manera con la cultura alienígena. Y en ese sentido tenemos algunos registros e imágenes que llaman la atención. Y vamos a ir aclarando esas cosas porque vamos viendo y vamos comentando. Vamos viendo y vamos comentando, me parece perfecto. Vamos para Rusia. Esto es en febrero de 2013. Este es en febrero de 2013. Es uno de los registros OVNI más impactantes de aquel año. Porque aquí lo que se ve es un objeto, una especie de meteorito acercándose a la Tierra y pocos metros antes de chocar la Tierra es destruido por un objeto volador no identificado. Claro, lo defragmenta. Lo defragmenta. Ahora, la pregunta es, bueno, hay algún... Mira, lo que se dice de este video es que aparentemente si este objeto chocaba la Tierra iba a generar una hecatombe. Y sin embargo, como observamos en este video, hay un objeto que se acerca a esta especie de meteorito y lo destruye poco antes de chocar la Tierra. Uno se pregunta, uno se pregunta, ¿esto era una especie de meteorito de acontecimiento natural que fue evitado por un OVNI? Que aquí se aprecia bien con estos filtros. Ahí es destruido y gracias a esto, a esta especie de rayo o misil, ¿ves? Ahí se acerca, lo rompe, lo atraviesa y este objeto no destruye o no genera la devastación que podría haber generado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el meteorito que extinguió a los dinosaurios no era muy grande en términos de diámetro. Entonces, si esto hubiese sido algo así, esto es una... Mira, yo lo que pienso es que aquí uno lo que no hay, como te lo dije, no hay una intervención de OVNIs en que te aparezca un terremoto. Aparentemente no, pero sí hay eventos naturales donde aparecen OVNIs. Esto de alguna manera desmitifica también esta imagen hollywoodense de siempre los aliens tratando de destruir la Tierra. Esto los postula de otra manera. Al menos este registro. Al menos este registro, claro. Al menos este registro. Porque si es una nave, mire, observemosla ahí, que se acerca y que destruye esto, quiere decir que al menos nos protegió de una debacle, al menos en Rusia, que pudo haber sido bastante catastrófica. Es uno de los... Mira, a mí no me... Lo que se sabe es que hay avistamientos de OVNIs en eventos naturales. Sin embargo, si bien es cierto, uno no puede descartar que quizá algunos eventos de carácter de la naturaleza sean generados por OVNIs, uno no puede hacer esa asociación tan simplemente como decir que los OVNIs son culpables, ponte tú, de los terremotos, de las erupciones volcánicas, de los huracanes. Eso no se sostiene. Puede ser que haya alguna excepción. Pero lo que sí uno sabe es que en algunos acontecimientos uno... Hay al menos algunos registros de algunas erupciones. Este, que acabamos de ver, ¿dónde aparecen OVNIs? Como el próximo Jean-Philippe. Sí, vamos a ir a este próximo video tal como menciona Cristian. Se llama Cruz en el cielo 15 días antes del huracán Katrina. Así es. Esto es lo que se observó en Norteamérica 15 días antes de Katrina. Un huracán que azotó al sur de Estados Unidos. Y que fue el más devastador de todos los del último tiempo. Y lo que se ha investigado y las especulaciones también, ¿qué significa una cruz? La cruz, de alguna forma, uno lo asocia con un dolor, lo asocia con un martirio, con muerte, con las crucifixiones que fueron sinónimo de tremendos dolores para muchas personas durante muchísimo tiempo. Pues bien, algunos señalan que este fue el anuncio de que venía Katrina y de que venía una seguidilla también, porque después vino Stan, Katrina y una serie de tantos... Como una suerte de advertencia. Como una suerte de advertencia, según los que interpretan estas imágenes. Pero esto es lo que se vio en Norteamérica 15 días antes de Katrina. Algunos lo asocian con eso. No se tiene ningún tipo de teoría sobre lo que podría ser quizás el reflejo de algo, una refracción. No, lo que se... lo que... los que mostraron este video dicen que son objetos voladores no identificados. Anomalías, anomalías en el cielo. ¿Nunca antes había tenido un registro... ¿De una cruz? ¿De una cruz? Es el primero y único que yo he visto. Pero muchos asocian este avistamiento con lo que fue el huracán Katrina, como una especie de advertencia de lo que venía. O sea, que si esto llegase a pasar en una segunda oportunidad ya no podría estar más claro. Imagínate aparecer nuevamente una cruz y días posteriores una tragedia. Mira, al menos esa es la buena reflexión, porque al menos tenemos este registro. Este es un registro que dio la vuelta al mundo en su momento dado, muy desconocido en nuestro país. No sé, no me consta que otras personas, quizás algún experto ufólogo de nuestro país lo haya mostrado, no me extrañaría. Pero es desconocido. Y fue durante mucho tiempo al menos desconocido y se asoció con este huracán Katrina. La cruz que significa el dolor, que significa el sufrimiento que venía y que se estaba anunciando para la región de Nueva Orleans y bueno, y todo por donde pasó ese devastador huracán. Estas son las asociaciones que uno tiene que, al menos que se están planteando. No se sabe a ciencia cierta, pero de todas maneras es una formación tremendamente enigmática, misteriosa y muy simbólica. Estamos conversando con Cristian Contreras sobre desastres naturales que en algún momento podrían estar vinculados con alienígenas, Cristian. Mira, muchas personas saben y creen que hay alienígenas buenos que nos protegen. Disculpa que interrumpa a Cristian que me está llegando una información en este momento que me gustaría que me la aclaren lo mejor posible. Se registra un incendio, un incendio en una tienda importante, esto en Vespucio con Eduardo Castillo Velasco. 15 compañías de bomberos se encuentran trabajando actualmente en este incendio, donde había elementos inflamables en sus bodegas. Y hay preocupación por las viviendas aledañas a este centro comercial, donde se registra este incendio. Y hay imágenes que se están registrando en este momento. Es de proporciones, por eso se transforma rápidamente en noticias. Y nos interesaba, como mentiras verdaderas, también señalar este voraz incendio en una tienda, en un centro comercial de Ñuñoa, donde, repito, hay elementos inflamables. Es ahí las proporciones de este incendio. ¿En qué lugar? Esto en Castillo Velasco, con Américo Vespucio. Ojalá que no se vean afectadas viviendas que están aledañas. Es una noticia que se limite solamente al centro comercial. Seguimos nosotros con nuestra revisión y ya estaremos entregando más antecedentes sobre aquel incendio. Estamos viendo esta cruz que surge en el cielo justo días antes del Catrina. Sí, y recordemos una cosa aquí, mira, muchas personas creen que los extraterrestres, hay tres tipos de extraterrestres. Los extraterrestres malos, que buscan el perjuicio de los seres humanos, pero que también hay extraterrestres buenos. Según lo que me ha llegado es que esta formación es del grupo de los buenos para advertir de lo que venía. Para proteger, porque claro, uno ve una cruz e inmediatamente la asocia con Jesús, con Cristo. Obviamente asociado también con sufrimiento, pero es muy probable y muchas personas creen que son, al menos esta es una señal de los llamados hermanos del cielo para la protección de los que estamos en la tierra. Ahí estábamos hablando sobre New Orleans en Estados Unidos, sin embargo, también en Chile. Lo mencionábamos al comienzo de nuestra conversación con Cristian, el 27F. También podría actualmente estar relacionado con el alienígenas a raíz de estas imágenes. Esto fue el 27F. Mira, cuando ocurre el terremoto en Chile, hubo avistamientos en muchas partes del país. Mira, una particularmente, uno de los lugares con mayor cantidad de avistamientos fue el oriente de la capital. El oriente de Santiago hubo, se registraron y hay testimonios que muchas personas vieron objetos voladores. El mismo 27F. El mismo 27F. El mismo 27F. ¿Ya? Entonces, uno dice, bueno, ocurre el terremoto. ¿Vienen a observar? ¿Por qué aparecen estos objetos? Estos serán drones, pero drones, es difícil que sean drones, al menos muchos de estos registros que nosotros vemos. Uno no los puede descartar. Pero sucede que ocurre el terremoto y prácticamente hubo una serie de testimonios que vieron objetos voladores no identificados en diferentes partes de Chile, y particularmente en la zona oriente de Santiago, y que son algunos de estos registros que estamos viendo. ¿Están observando lo que la gente padece? ¿Están previniendo? Eso no sabemos. Recordemos que el gran tema es la agenda extraterrestre. ¿A qué vienen? ¿Qué quieren? Y no sabemos. Lo que es cierto, que se observaron. Y otra cosa. Durante el último tiempo, hay una cantidad de avistamientos en todas partes del mundo. Yo creo que hay como una especie de explosión de avistamientos. Pero puede guardar esa relación con la explosión también de la telefonía, de los celulares, la gente ahora puede grabar más fácil. Por supuesto que sí, está directamente asociado, porque ahora cualquier persona con una cámara puede registrar, y lo está registrando. Muchos de estos, obviamente, son videos aficionados. No pasan por el método que ocupa la ufología, que en general muchos de estos métodos tienen que pasar por un radar. Después tiene que haber testimonios, registros. Todos estos son registros aficionados. Aficionados. La gran mayoría. Pero lo que se sabe es que para el 27F, hubo una serie de avistamientos y bastante, que resonaron bastante. En tragedias anteriores, en la década de los 70, 80, 90, ¿también existía un vínculo con alienígenas y esas tragedias? Yo no me atrevería a señalar ese, mira, recuerda, yo no puedo constatar y dar así seguridad a nadie de que aquí hay una relación. Es como, no sé, tú sabes, está ocurriendo el desgraciado incendio en Ñuñoa, y uno lo va a ver. Como ser humano, mucha gente se acerca a ver, pero no significa que tú estés directamente involucrado en el incendio. Lo mismo ocurre acá, es decir, hay fenómenos de carácter natural, tragedias naturales, donde aparecen estos objetos. Eso es lo que sabemos. Estamos de vuelta junto a Cristian Contreras, analizando los momentos más terroríficos, los lugares más terroríficos, y también ahora los desastres naturales que de alguna u otra manera se vinculan con alienígenas. Antes de revisar el del volcán Puyehue, Cristian quiere leer un comentario que llegó a su Facebook. Fíjate lo que me escribe Marisol Aravena, y me dice, yo divisé entre gritos, el 27F, y desesperación, luces en el cielo en la cordillera desde la comuna de Macul. Por lo tanto, le damos gracias que nos escriban, que me escriban a mi Facebook, que es Cristian Contreras Radovich, doctor, Doc Files, y estamos en comunicación, pero te das cuenta, hubo muchos avistamientos, como nuestra amiga Marisol, en aquel evento del 27F. Doctor, antes de meternos de lleno al volcán Puyehue, permítame unos segundos, doctor, porque ese volcán Puyehue también tiene una relación, es un desastre natural, que tiene una relación, sin duda alguna, con alienígenas, en base a los registros que vamos a presenciar dentro de los próximos minutos. Pero por mientras, hablemos del volcán Puyehue. Así es. ¿Por qué el volcán Puyehue eventualmente puede relacionarse con alienígenas? Jean-Philippe, lo único que sabemos es que hay registros donde aparecen objetos voladores no identificados en los momentos de la erupción del volcán. Es lo que hay. Yo, como te digo, insisto en que no puedo hacer una asociación, y no me consta una asociación directa, entre la erupción y un ovni, o que una especie alienígena tenga injerencia y responsabilidad directa en la erupción. No es así, desde mi punto de vista, esto responde a fenómenos geológicos y climatológicos de otra disciplina. Sin embargo, se observaron, como muestra esto, ovnis. Es como que van a ver estos acontecimientos. Recordemos que la erupción del volcán Puyehue llegó hasta Buenos Aires, digamos, la humarea. Claro. Y que no se podía en Buenos Aires muchas veces despegar. Pues bien, hay registros de estos objetos voladores no identificados sobrevolando la erupción del volcán Puyehue aquí en Chile. Ahora, si nos ponemos volados, Cristian, podría tener un sentido. Digo, si es que nos basamos en el precepto de que existe vida extraterrestre, me imagino que podrían estar eventualmente habitando un planeta que ya está desprovisto de las riquezas naturales que tiene la misma Tierra. Por ende, cualquier tipo de fenómeno climatológico, como por ejemplo la erupción, puede ser sumamente atractivo incluso de investigación para ello. Eso sí, por eso te digo, yo creo que lo que hacen es observar. Ya. Y eso lo registro. Salvo en el acontecimiento y en la observación del primer registro de Rusia, donde hay una intervención, el resto de objetos que nosotros hemos registrado son objetos que de alguna forma comienzan a ver qué está ocurriendo y obviamente la erupción del volcán va a ser tremendamente significativa. Cada vez mejores los regresos de la pausa comercial que están haciendo aquí, chiquillos. Felicitaciones, ¿eh? Notable. Y gracias por la gente... Estoy hablando en serio, no estoy en el código de la eronía. Muy bien. Arroba Mavri 007 dice... ¿Saben lo que pasó en Kopkecura después del terremoto, lo que se vio en la playa? Y una persona le responde. Me refiero a Arroba Pachita 7. Dice... Eso pensaba, seres con túnicas blancas que entraban al mar. No arrancaban de él. Los seres de los cerros. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero es importante que la gente vaya colaborando con nosotros. Por ejemplo, sobre lo acontecido en Fukushima, Japón. Por favor, presten atención a estas imágenes donde también hay avistamientos que podrían relacionar este desastre natural con ovnis. Este es en pleno maremoto. Y es un... ...video controvertido. Pero esto es lo que es. Observen ahí... En la mitad de la pantalla, ¿no? En la mitad, una especie de objeto que sigue en línea recta, alejándose del maremoto. Este video es controvertido porque las primeras observaciones dijeron que era un ovni. Ya. El que aparece ahí. ¿Te diste cuenta, Jan-Philip? Sí, perfecto. La única duda que tengo es... ¿Está sobrevolando o sale del mar? ¿Cómo...? Claro, mira. Ese es el registro. Es controvertido, ¿por qué? Porque muchas personas lo han descartado y han señalado que en realidad eso es un helicóptero. Ya. Pero es lo que estamos viendo. No se ha podido llegar a una verdad definitiva. Y aparentemente, según los investigadores que han estado más cercanos a este registro, lo han descartado como un avistamiento de ovni, sino que habría sido un helicóptero. 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 Sin embargo, cuando salió, obviamente dio la vuelta al mundo porque lo primero que se dijo que era un ovni. Es misterioso de todas maneras, controvertido, si bien es cierto fue descartado. Hay algunos que siguen sosteniendo en todo caso que es un ovni, pero es el registro que hay, el único registro al menos que se tiene de aquel acontecimiento del tsunami de Japón. Bueno, debe haber mucho también en este tipo de circunstancias, Cristian, mucho de su gestión, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, donde había gente que en el humo miraba o veía la cara de Jesús o del demonio. Así es. Mira, hay mucho de su gestión, de interpretación. Uno trata de, como, al menos como observador de esto, de tratar de limpiar y acercarse a la verdad. En este caso, es verdad que cuando sale este video y cuando al menos a mí me tocó verlo por primera vez, me sorprendió muchísimo. Pero, aparentemente, sería un helicóptero, Jean-Philippe. Quiero poder mostrarle a la gente quien fielmente nos ha seguido durante toda esta jornada de jueves, que ya se transforman en amigos de esta sección, Doctor File, un petibuche o un canapé, querido Cristian Contreras. Porque tenemos los avistamientos más recientes, los del año curso, 2014. Pero quiero que presten atención al siguiente, repito, modo de canapé, por favor. Estos son los últimos avistamientos que se registran en 2014. Este avistamiento es en Rusia. Si, efectivamente, este es un avistamiento que se habría registrado en Rusia y del llamado cilindro. En Rusia se ven muchos, mira, el primer contacto, uno de los primeros documentos fílmicos de ovnis en Rusia fue de un cilindro o de un cigarro que es este. No puede tener relación, Cristian, con lo que tú nos decías hace unos días respecto a estas nuevas tecnologías de aviones que simulan la mecánica también incluso de los alienígenas. Mira, y aquí está, es el gran, una de las tareas que uno tiene, tratar de descartar o tratar de al menos distinguir cuáles son objetos voladores extraterrestres y cuáles son creados por las potencias. Mira, cómo aumentó la velocidad, el último que estábamos registrando. Este cilindro, entonces, se ha visto en distintas partes del mundo. Sí, se ha visto muy conocido. Y claro, las velocidades, todos estos, o sea, una de las características que tienen es que alcanzan velocidades, digamos, muy altas, mucho más altas de los aviones de combate que se tienen y que al menos son algunos registros que hoy día están dando la vuelta al mundo. Son motivos de estudio. Están siendo investigados, pero, como te dije en un primer momento, Jean-Philippe y amigos, hoy día, gracias a la tecnología óptica que nosotros tenemos, se está prácticamente viniendo una avalancha de avistamientos por todas partes. Muchos de ellos, me imagino, no son ciertos, se pueden descartar. Se pueden descartar y también, al menos hay muchos controvertidos, porque son registros caseros. Entonces, no son profesionales, pero son tremendamente impactantes. Este apenas es uno de los que tenemos guardados, Jean-Philippe, pero que están siendo de alguna forma observados. El cilindro que nosotros... ¿Sabes qué me llama la atención del cilindro? Que está en esta imagen y otras posteriores, según lo que pude apreciar en la secuencia, es que se mueve muy lento. Se mueve lento en ese momento, pero, mira, se han registrado aceleraciones de ese cilindro que son inalcanzables. Pero me refiero a que es más desfachatado, o sea, dice ya, aquí estoy, mírenme, no tengo problema y después me arranco en el fondo. Efectivamente, pero cuando se arranca, desaparece. Claro. Eso es así. Y tenemos registros también de esos momentos, por ejemplo, ¿te acuerdas que vimos uno hace unas semanas atrás grabados por un mic? Sí. Y que de repente el mic iba a una velocidad altísima y el otro avanzó prácticamente desaparecido de la filmación. Es decir, así como se logran ver estos registros, también andan a velocidades inalcanzables y las observaciones que hoy día se están teniendo son impactantes por la cantidad que están surgiendo. A raíz de lo que hablabas tú también de una persecución, tenemos un video de un avión de guerra que persigue a un ovni. Por favor, ¿podemos verlo? Esto es uno de los registros más impresionantes que hay porque esto fue grabado aparentemente en Estados Unidos y lo que muestra a dos casas supuestamente estadounidenses persiguiendo a un objeto volador no identificado de color metálico. Que se aprecia muy poco, pero ahí apareció, ahí apareció. Es un registro que está grabado desde el suelo porque en un lugar aparece el techo de una casa. Y lo que están haciendo, recordemos que las estelas de estos aviones se producen porque el aire es muy frío en ese, en ese, en ese, a esa altura y se producen estas, estas estelas. Pues bien, esos dos casas habrían estado persiguiendo, según este registro, a un objeto volador no identificado. Este documento fílmico es uno de los más impactantes. Este documento fílmico no es reciente, este es del año 2012, pero que aquí en nuestro país debe ser muy desconocido, quizás somos los únicos que lo hemos mostrado por primera vez. Quizás me equivoque, quizás hay algún investigador que lo haya mostrado antes, pero es un registro que ha dado la vuelta al mundo y que muestra a dos casas siguiendo a un objeto volador no identificado. En un momento dado, un caza se detiene y el otro sigue persiguiendo a este objeto volador no identificado que avanza a una velocidad enorme. Estos son documentos para mostrar la velocidad de los aviones que uno, digamos, de guerra y que claro, que el objeto volador no identificado debió haber andado, mira, triplicando la velocidad del sonido. Sonido que sí la manejan estos aviones. Por lo tanto, el registro este que se aprecia, mira, por ahí se aprecia un poquitito. Es difícil de ver, yo sé que muchos amigos, pero en un momento dado aparece el objeto volador no identificado que es perseguido por estos dos aviones. Por lo tanto, es uno de los registros que hemos traído para que, mira, constatar una cosa. Que, como lo señalamos, los avistamientos se han hecho muy populares. Entonces, hay muchos avistamientos en el mundo y uno tiene que ir tratando de limpiar cuáles son... Depurar. Depurar, porque hay muchísimas observaciones. Por ejemplo, como el siguiente que lleva el rótulo de masiva flota. Es común ver este tipo de ovnis que están agrupados. Por lo general, realizan también este tipo de formas más piramidales. Sí, mira, las formaciones son frecuentes. Esto es San José de Maipo, Chile, 2014. Estas observaciones son frecuentes. Y aquí, en San José de Maipo, es frecuente. Es uno de los lugares, como se le llama, lugares calientes para ver objetos voladores no identificados. Y las formaciones son como estas. Esto es lo que se tiene. De adónde surgen, no sabemos. Pero, es lo que hay siempre. Uno tiene que estar atento. Y es bueno que toda la gente tenga conciencia. Y también los extraterrestres tengan conciencia. Y que al menos lo estamos observando también. También nosotros a ellos, al menos en este momento de la historia.